Música Los momentos críticos del proceso de lennificación es lennificación que es una materia pendiente todavía en nuestro país el heno hasta no hace poco y actualmente en muchos lugares seguimos comercializándolo y considerándolo por cantidad sin comprender la importancia que tiene la posibilidad de aportarnos proteína y energía el heno es decir, valorarnos no solo como fibra sino como fibra de calidad para llegar a lograr esto y permitirnos realizar una compra menor al año de kilos de granos de maíz en cuanto a energía y kilos de speller como aporte de proteína lo que tenemos que lograr es hacer un buen proceso de lennificación y una buena estiva nosotros hemos hecho los números para un tambo promedio del país de 157 vacas en Ordenia consumir heno de alta calidad con respecto a uno de baja calidad por la demanda de heno de un 13% hablemos en la dieta de los animales estamos hablando de un consumo al año de una diferencia de calidad que significa ahorrar hasta 105.000 pesos en grano de maíz y en speller de soja por una mayor calidad de un heno con respecto al otro y los costos de confección han sido lo mismo bueno, el proceso de lennificación tiene tres etapas fundamentales que son la de corte, la de rastrillado y la de confección del rollo o mega fardo lo que es importante tener en cuenta en la primera etapa, en el proceso de corte es realizarlo en el momento óptimo de la alfalfa es decir, la etapa fenológica óptima que va de botón floral a 10% de floración que es el momento donde logramos la mejor relación calidad-cantidad de materia además del momento óptimo de corte es importante decir con qué máquina estamos realizando el corte el 69% del país está cortando la alfalfa todavía con una máquina que ha sido diseñada para desmalezar estamos utilizando desmalezadoras por eso el rotor es a disco lo que es importante es poder de a poco reemplazar sea por compra de maquinaria, de cegadora o por utilización de servicio tracelizado empezar a utilizar este sistema de corte de cegadora que nos permite obtener mucho menor pérdida de material por repicado y un más rápido secado del material por el efecto del acondicionador además de un mejor cuidado a la planta en el rebrote otro punto fundamental es la altura de corte para respetar el rebrote en cuanto a la etapa de rastrillado ya yendo a la segunda etapa y penúltima de rastrillado es importante considerar la altura de rastrillado para no incluir tierra en la gavilla a la vez que es importante respetar la altura para no dañar al rastrillo y no dañar las plantas que me afectan a mi stand futuro de plantas en el lote otro aspecto fundamental en el momento de rastrillado que es algo que muchas veces no se respeta es la velocidad de avance del rastrillo el avance del rastrillo tiene que ir a una velocidad de 7 km por hora y no mayor y otro aspecto más ya en la última etapa la enificación es respetar el porcentaje de humedad con que se realiza la enificación la enificación es decir ya la confección del rollo o del megafardo debe realizarse en una ventana de humedad de la andana de entre 14 y 20% nunca trabajar por menos de 14% de humedad porque las pérdidas se disparan altamente sobre todo lo que es pérdida de hojas que es donde se concentra la mayor calidad del leno